Eres una obra de arte Con solo mirarte Algo que da paz Cariño, eres un amor Cariño, pintas en color Quiero tanto de honrarte Esta vez besarte Si es que soy capaz Cariño, eres un amor Cariño, pintas en color Con todo el mundo Sin embargo Sin embargo Sin embargo No, no, no No, 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 no No, 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 no